Hola, mi nombre es Joana Martínez Valdés, soy fisioterapeuta, tengo 6 años trabajando con gestantes y en este momento les voy a enseñar a realizar unos ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico. Estos ejercicios nos van a ayudar para mejorar la tonicidad de los músculos para evitar que cuando tengamos al bebé suframos de incontinencia urinaria por esfuerzos, prolapsos uterinos o disfunción a la hora de tener relaciones íntimas. Entonces vamos a empezar, lo que hace la embarazada es acostarse, recuerden que para acostarnos primero lo hacemos de medio lado, después vamos girando el cuerpo de manera lenta, siempre con las rodillas dobladas vamos a separarlas un poquito y lo primero que vamos a hacer es tener conciencia de cuáles son los músculos del piso pélvico. Estos músculos son aquellos que rodean la vagina y el ámbito, así que en cada movimiento lo que tenemos que hacer es apretar esos esfínteres, sostener durante 5 segundos, relajar y volver a repetir. Lo ideal es hacerlo 3 series de 10 repeticiones, ya sean en horas de la mañana, en horas de la noche, entre más lo realicen va a ser mucho mejor para cada una de ustedes. Así que vamos a arrancar, lo primero que hacemos es coger una pelota plástica, introducirla en medio de las piernas, vamos a apretar la pelota mientras apretamos los esfínteres, contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Soltamos, es importante que relajen el resto del cuerpo y que siempre estén tomando aire profundo por nariz y expulsando por la uva. Vamos a repetirlo nuevamente, apretamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relajamos. Otra manera de hacerlo es, manos a los lados del cuerpo, pelota sigue estando en la mitad, vamos a apretarla pero a la vez vamos a levantar la cola. Entonces vamos a tener la cola en alto, apretamos la pelota y contamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos la espalda, tomamos aire profundo, botamos y arriba vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a descansar y vamos a hacer un tercero. Este consiste en tomar la pelota, es necesario que alguien nos ayude a realizarlo. La persona que nos está ayudando va a jalar la pelota y ustedes van a hacer presión para no dejarse ganar. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos allí, les damos tiempo que descansen, tomamos aire profundo, botan por boca, toman aire por nariz, exhalan por la boca y repetimos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relajamos. Recuerden, entre más veces lo realicen en la casa, va a ser mucho mejor para cada uno de ustedes, va a favorecer esa buena elasticidad para el día del parto y que no quedemos con ninguna complicación después de haber tenido a nuestro bebé. Muchísimas gracias. 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 Gracias.